El duque y la duquesa de Sussex respondieron a la última disculpa de Jeremy Clarkson con una declaración mordaz. El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, han respondido a las últimas disculpas de Jeremy Clarkson por el polémico artículo de opinión del presentador. Clarkson dijo hoy que envió un correo electrónico al duque y la duquesa de Sussex para disculparse por su controvertida columna en la que escribió que odiaba a la ex actriz de Suits a nivel celular y quería verla desfilar desnuda por las calles. Clarkson describió su lenguaje como vergonzoso y dijo que lo sentía profundamente arrepentido. Pero el duque y la duquesa dijeron que no abordó su patrón de larga data de escribir artículos que difunden retórica de odio, peligrosas teorías de conspiración y misoginia. De San luego se disculpó y dijo que lamentaba la publicación de la columna, que la semana pasada acumuló más de 25,000 quejas de Ipso. Harry calificó el artículo sobre su esposa como horrible, hiriente y cruel durante una entrevista con Tom Bradby de ITV para hablar sobre su autobiografía Spare. Y agregó que lo que Clarkson había escrito alentaría a las personas de todo el mundo a creer que es una forma aceptable de tratar. En un extenso comunicado en su cuenta verificada de Instagram, el presentador dijo, Continuó. Así que voy a tratar de ir en contra de la tendencia esta mañana con una disculpa por las cosas que dije en una columna de The Sun recientemente sobre Meghan Markle. Realmente lo siento, todo el camino desde la punta de mis pies hasta el folículos en mi cabeza. Este soy yo levantando las manos. Es un mea culpa con campanas. Por lo general, leo lo que le he escrito a otra persona antes de archivarlo, pero ese fatídico día estaba solo en casa y tenía prisa. Así que cuando terminé, simplemente presioné con acento agudo enviar. Y luego, cuando apareció la columna al día siguiente, la misma... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.